Muy buenas a todos, esto es Valgamer y bienvenidos de vuelta a Metal Gear Solid 5 Online Donde hoy jugaremos Bounty Hunter, pero esta vez voy a cambiar de personaje Y me pondré, no sé si ponerme el ejecutor o el explorador Voy a ponerme el explorador para probar un poco el franco Oh, no lo he probado, o sea, con eso ya os lo digo todo Probablemente manqué mucho y me la cambie, pero va a probar un poco Y como os digo, solo hay 3 modos, este es el último que me faltaba por enseñaroslo Si no jugáis, pues estos son los 3 que hay Y está bastante guapo Este modo en especial, no es un duelo por equipos normal, no simplemente tenemos que matarnos Cada muerte nos baja un punto al equipo O sea, si yo mato a uno del otro equipo, le baja un punto al otro equipo Y podemos recuperarlo si, como se dice Si fulltoneamos a alguien, si lo extraemos, si lo extraemos ganamos puntos Oh Dios mío, ya empezamos con el juego Esperaos un segundo, tengo que pensar, no sé ni que tengo en esta clase No, localizador de enemigos, esto va a ser un poco Matadlo por favor, gracias Vale, aquí tenemos alguien, vamos a ver si consigo pillar Este juego es aliado, creo Si no estaría muy bien, oh Dios No quiero empezar mal la partida, ya veo un enemigo por ahí Es que no puedo hacerme invisible con este personaje Y estoy muy acostumbrado a ir en invisible Esperaos a que llegue este del puente y lo que hace por aquí Si no me vienen por la espalda porque están en todas partes El del puente ya no está en el puente por lo que veo Con cuidado nos movemos, con cuidado pero sin pausa Oh, ya me están disparando desde atrás Uff, ese desgraciado que te den Oh Dios mío, estoy súper tenso y no ha pasado nada O sea, he visto un enemigo y bueno, he visto un par y ya está Y han desaparecido Pero voy a correr un poco y moverme por aquí por las escenas oscuras Es que sin tener invisibilidad tengo que tener mucho más en cuenta el entorno En verdad es lo que es Metal Gear O sea, en Metal Gear original en la campaña ya es una invisibilidad Bueno, de hecho sí, pero tienes que tener un traje especial y desbloquearla y no sé qué Pero que en verdad esto es lo suyo A ver si llego a pillar a algún enemigo que llevo todo el gameplay sin hacer nada en verdad Bueno, es que iba a un par de muertes Vamos a saltar por aquí Y a movernos A ver si les damos la vuelta o algo, ¿cómo va la puntuación? Vamos ganando, vamos ganando bien Y bueno, ahí también lo podéis ver lo que son la puntuación importante, los puntos Porque ya os digo, o sea, a lo mejor Fultonean O sea, por cierto, no os he dicho esto Pero si matáis a alguien aumenta vuestra reputación, digamos Y si os capturan después, capturarán dos puntos Si habéis matado a uno, si habéis matado a dos, les contará como tres Y así ya me entendéis Por eso tenéis que vigilar mucho lo que hacéis Y es mejor extraer que matar Porque si matáis os convertís en un blanco más importante Vale, tenemos a uno Dios, no tengo ni silenciador con esta clase Porque como veíais era nivel 5 y aún no he desbloqueado ni el silenciador No sé si a lo mejor tengo una clase de silenciador No estoy seguro Uh, ahí podría haber muerto Vale, de momento vamos bien O sea, mi equipo está repartiendo A mí no me ha pasado nada No hago mucho tampoco, pero Porque estoy aquí concentradico Ahí creo que hay alguien, sí Fuck you Vale, ya tenemos dos Y ahora cubramos esta parte que veo que se acercan amigos por aquí ¿Sí? Saluda a mi amiguito Dios, ¿le he matado con qué? Le he pegado como uno o dos tiros Oh, le he metido un tiro con la pistolita sin querer O sea, no sabía que tenía la pistola equipada Es que al apuntar con... ¿Qué le pasa a la gente? Que no me veo, ¿qué pasa? Al apuntar y pulsar X cambia de arma automáticamente Y es algo a lo que no estoy muy acostumbrado Y si me pasa sin querer no me doy punta Ese no lo puedo pillar Vale, por aquí siguen viniendo Estos dos están en peligro Y por aquí también probablemente vendrán Vale, este va a ser extraído Vamos a perdirlo Por aquí vendrá alguien Bueno, está a punto de venir Tres Dos Uno Ahí está Uff, qué duro Dios, ha sido la última baja Bueno, o sea La ronda no he matado mucho, ¿vale? Pero no he muerto Me he sacado mis cinco bajitas Y ha sido intenso que te cagas Esperemos que la próxima ronda vaya igual de bien Y a ver si consigo extraer a alguien O hacer algunos puntillos Es que sin ser invisible como que Voy con el culo más apretado de la vuelta O sea, bueno No os lo he dicho Pero casi no he jugado con el francotirador y el otro Solo los he subido a cinco Para probarlos un poco Y estoy muy acostumbrado a ser invisible Aunque esto de no ser invisible Hace que me concentre bastante Vamos, o sea, también está En fin, vamos allá Y bueno, como veis estoy jugando con una mujer O sea, podía hacer tres personajes El primero lo hice lo más parecido a mí posible Aunque no lo podíais ver porque tenía máscara Pero sí Esta es una pava Y el segundo que no habéis visto El... Sicario No, el ejecutor se llama Ese es otro pava En fin Ya los veréis más adelante Si queréis más Metal Gear Por lo que veo se está molando ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Oh! He muerto ahí, me han disparado Bueno, este gameplay O sea, esta ronda Voy a ir un poco más hard Para ver si hago más puntos Me la jugaré más Y probablemente me voy a hacer Pero hay que jugársela un poco Para hacer algo O sea, no quería jugármela Porque no quería estar todo el gameplay muriendo También puedes jugártela Y hacer las cosas bien Si tienes un poco de cuidado Vamos a ver si conseguimos extraerlo No, no, no No me has visto, ¿verdad? No, no, mentira ¡Oh! ¡Oh! Le llevo a dar en los pies Y lo tiro y lo puedo llegar a enganchar ¡Ah! Venga, esta vez sí Concentración Vamos a entrar por la izquierda Concentración preocupa ¡Oh! Tengo las granadas localizadoras Vale, eso es una gran ventaja Que tampoco estoy acostumbrado a utilizar Pero sí Nos servirá para localizar enemigos Si es que hay por ahí Por ahí tiene que haber alguien Espera Sí ¡Oh! Ahí, ahí, ahí Aquí No, no, no No me la has visto Espérate Ese que hay ahí puede ¡Oh! Croqueta ¡Oh! Dios Estoy escapando, ¿eh? No, no, no Lo puedo meter por ahí En serio Estoy súper jodido aquí Dios Vale, carga la pistola Que no sé qué haces con ella Pero bueno ¡Oh! Tiene que no me ha visto ¡Huye, huye, huye! ¡Huye y lo engancho! ¡Mierda! Por favor, que no me haya visto Me la he jugado de corrida Ahora sabe dónde estoy Probablemente Sí No ¡Oh! Me la estoy jugando Me la estoy jugando Voy a matarlo ¡Oh, no! No me ha dado tiempo A matarlo En verdad No sirve de nada Interrogarse Te van a matar Segundos después Lo hago solo Para hacer unos puntos Pero no tiene Sentido Porque te matan Tendría que haberlo ejecutado Directamente Es que ahí estaba muy expuesto Hay tantas cosas Que tener en cuenta En Metal Gear Online O sea, este es el único juego Que me tiene concentrado 100% Si no lo estoy Pues la partida va a ir muy mal ¡Oh! ¡Triple! 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 ¡Oh! ¡Ay! Me tenía que matar Ese desgraciado ¿Qué? Ese pavo Está debajo de la casa En una especie de huequito Que hay en el suelo ¡Qué desgraciado! Me tenía que matar ese ¿Eh? Tú, chico ¿Qué haces disparando al cielo? Vaya triple me he sacado Y esa está guapa ¡Uy! La puntuación va fatal Por eso vamos perdiendo Para ir ganando antes Va mal Porque Se supone O sea, se están poniendo Más las pilas Eso seguro Han tumbado a alguien Por ahí ¡Oh! ¡Q! ¡Oh! Me parece que habían salvado A ese globito Que había visto por ahí Sí Y lo vuelve a intentar Se la juega ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Pistola, pistola, pistola ¿De dónde? ¡Oh! De arriba Dios mío Todo el mundo está ahí Por lo que parece Concentración, ¿eh? Vamos Uno, vamos ahí, ahí Vamos en empate Todo el rato Hay que concentrarse Vamos a ver si localizo A unos cuantos Y ayuda a mi equipo también Dios, sí que las mando lejos En verdad Pensé que iban Más cerca ¡Oh! Ya he localizado A unos cuantos A cuatro por ahí ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Me faltaba localizar Este quinto Y había localizado a otro O sea, he localizado a cinco ahí Me faltaba localizar al último Ese que me ha matado Y habría localizado a todos ¿Otra vez? Dios mío, esta ronda está yendo fatal, ¿eh? Igualmente haré otra partida Pero... Pero es lo que ha sido O sea, esta ronda ha ido como el culo Esperemos que la próxima vaya mejor Tendría que haber ido un poco más... Tranquilo Por cierto, voy a hacer otra partida Así que utilizaré el otro personaje ¡Oh, Dios! ¿Sabéis qué es esto? Esto es una tirada de cable O sea, probablemente alguien de mi equipo Que se haya rayado la tirada de cable O algo En fin Vamos a esperar a que nos echen los servidores Mira, ese que se arrastra por ahí En fin, vamos a cambiar de partida ya Es una putada que pase esto Pero es lo que hay de gente que se rabia Y tira de cable Vale, chicos Ya estamos en la siguiente partida Ahí podéis ver que estoy cambiando ahora de personaje Este es el que tenía antes Que ya lo pasa de prestigio Podéis ver la estrellita ahí Y este es el que vamos a probar Que es el ejecutor Que es el que no habéis visto todavía De los que yo tengo Y bueno, vamos allá Esperemos que vaya bien la partida Pongamos algo de música Y pues eso Espero que vaya mejor Que la última ronda que hicimos antes O sea Ya sé que fue con el culo Pero tampoco iba a recortarosla O sea, no soy de esas personas Que solo sube lo bueno, digamos O sea, si una ronda va mal Va mal y es lo que hay Hombre, tampoco sube una partida de mierda Eso tampoco Pero ya me entiendes A ver Esperemos que vaya bien, en serio No sé Es que al no tener camuflaje Este tampoco tiene camuflaje Por cierto Solo el infiltrador No sé si El ejecutor Que es este Y el francotirador Bueno, el explorador De antes que habéis visto Pueden desbloquear el camuflaje Más adelante Pero no De momento no lo tengo Y Espérate Habéis visto que he cambiado de blanco Incluso antes de matarlo Porque ya sé lo que Van a tardar en morir Y lo que iba a decir Este personaje está muy, muy equipado Y tarda muchísimo en moverse Es muy, muy lento Me ha parecido ver algo por ahí A lo mejor soy yo Que me hago ilusiones Pero Vamos a avanzar Es que no quiero avanzar Sin que avanza mi equipo Porque no tengo camuflaje No tengo cobertura Vale, nos movemos con prisas Cuidado con esa izquierda Y ahora tranquilitos ¡Pum! Al igual nos han dado la vuelta Por ahí Bueno, estamos controlando La puntuación ¿Va bien? Lo que tenemos que hacer Es extraer Que eso ya es lo que hace los puntos Hace puntos Y te los devuelve O sea, eso es Lo interesante de este juego Yo creo que la gente Tendría que ir Un poco más chill Oh, no, no, no ¿Por qué no eres capaz De subir la roca? ¿Por qué? Al menos has sobrevivido Oh Dios Están a punto de extraer Ese pavo Vamos Sobrevive Bueno, bueno A ese no lo matamos Pero al menos Hemos salvado al compañero Y ahora salvamos Aquí que he pegado Varios tiros Se van a venir a poner Podrían estar en cualquier parte Pero en este juego Tienes que mantener la calma También, o sea Tienes que tener Todas las consecuencias En cuenta Pero mantener la calma Porque si no No te puedes conciencia Oh, Minion Se la ha devuelto Lo he rescatado Y se la ha devuelto Déjame darle un disparo Para que me cuente Como asistencia Ahí está Hay gente que te los quita Directamente Son muy cabrones Acércate al barrio Vale, no Da igual Que te den Oh, Dios Me había localizado y todo Oh, mira Ahí tenemos otro blanco Y otro que ha reaparecido Detrás suyo Oh, Dios Ahí está Ese no lo había visto Vale, vale Déjame Asistencia ¿Lo ha matado? Oh, sí, lo ha matado Asistencia Oh, no Se ha cargado mi compañero Debería salir de aquí Estoy pegando muchos tiros Muere, muere, muere Vale, ese de ahí también Venga Shuta He leído hasta el gamer Muere Oh, no Oh, me ha matado él No puede ser Pensé que me habían disparado Por detrás o algo Creo que me han disparado Desde dos lados Al mismo tiempo No sé Vale, vamos a ver Si les damos la vuelta Tengo granadas Y ya está Preferiría incluso Una granada de localización Porque con eso no voy a hacer Vale, con la calma Por aquí no creo que haya nadie Pero es que no puedo correr Voy muy lento Ya lo sé Pero si corro Me localizan de ahí Uy, están justo encima mío Vamos a ver si consigo extraer a alguien Si estoy despistado Si, 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 si Baby Ven aquí Interrogado estás Oh dios Este tarda más en interrogar No sé si me dará tiempo Asfixia No, no, no Que te den Oh No ¿Cómo? Ponía que Ponía que me ha Inmovilizado con una granada No le ha dado tiempo A tirar la granada Ni de coña Ni ha explotado nada Por favor Que nadie venga por mí Ha vuelto por mí el desgraciado Y la ha cagado Mala suerte, chico Vamos a cubrir nuestra presa aquí Que no se vuelva a escapar Chao Que mala suerte, tío Es lo que hay, tío A mí me han pasado esas cosas Y peores, eh Es que en verdad Yo que sé Tienen muchísimas posibilidades Este juego Es muy divertido Si las cosas van bien Es muy divertido Es muy serio Y ese tío Está muerto Dios No, ha vuelto por mí Vale, tío Lo acepto Lo acepto Tenía que haberme pirado Ahí está Ni siquiera he puesto resistencia Porque es lo que había Oh, queda poco tiempo Para acabar la partida A ver si me da tiempo A sacarme una última baja He visto a alguien por ahí No, no se va a dejar ver yo Es lo que ha sido Aunque hay otra ronda, ¿verdad? Creo que solo hemos hecho una Sí, aunque hay otra ronda Esa puntuación ya está mejor Que la de la última ronda Han habido un par de momentos divertidos Ahí al final En fin Esperemos que esta vaya Aún mejor Y a ver si fulltoneamos a alguien Ah, sí, bueno En esta hemos fulltone Debería haber cambiado de clase En esta hemos fulltoneado a alguien Pero a ver si hacemos más puntos Me interesa más que nada Para que el gameplay quede guapo Y también para subir un poquillo nivel Que no creo que los use Porque Por lo que veo Al pasar de prestigio Os dan equipamiento especial Y cosas guapas Así que probablemente Continuaré con uno Porque no tengo tiempo Para subir los tres Sobre todo con tanto Destiny O sea Está puro estandarte de hierro Y en cuanto deje de grabar Este gameplay Iré a darle al estandarte Y probablemente Subiré algo de estandarte Probablemente después De este vídeo Digo probablemente No os hagáis ilusiones Porque no tengo ni idea De lo que voy a hacer después Pero ya veremos Y pues eso Volvamos a campear aquí Un segundo Para ver que es lo que pasa Por ahí Minion ya llega a la otra parte No perdamos la concentración Que ahora el otro equipo Probablemente está más concentrado Si de una ronda a otra Cambian mucho las cosas Ya lo habéis visto antes En la otra ronda Llegamos a perder Sí, creo que perdemos La segunda ronda Y no sé si la partida Ahora no me acuerdo Eh, eh Bueno, si no me ves No pasa nada Uh, sí que me ha visto Sí que me ha visto No me ha visto O se ha fijado en mí Por el mapa ¿Se van los dos? ¿En serio? Algo me dice Que siguen ahí Y estoy rodeado de enemigos Oh, hijo de puta Oh Lo siento por las palabras Pero no me lo esperaba Oh Oye, mira Al menos no son malos los dos Y había otro pavo ahí escondido No sé si la habéis visto asomarse Vaya desgraciado Oh, mira Ahí está, ahí está Se va a comer esta granada Que pocas veces la suso Venga Eh No estaba ahí Oh Me parece que ha salido Fuera de la casa Si está ahí Tiene que morir Oh, Dios Ha rebotado No suelo tirar granadas ¿Vale? Sí, sí que sigue ahí El desgraciado Está reapareciendo gente Y todo No No, tío Ahora que tenía Tres enemigos localizados Me mata ese por detrás Oh, mira Podemos reaparecer aquí Oh, Dios Uno Dos Oh, Dios No, no, no No me jodas ¿Vale? ¿Sabéis qué? Vamos a ver si Alguno cae por aquí Oh, vienen por mí Vienen por mí No No Oh, Dios Empieza mal esta ronda Empieza muy mal Pero Esperemos que vaya bien Mejor Es que ¿Qué tipo de spawn es esto? Nos estamos spawneando al lado Todo el rato Vale, fuck you Ahí sigue estando el mismo pavo de antes Si no me equivoco Porque ahí están sus muñequitos Bueno, quizá no Eh, espérate, espérate Que viene alguien por aquí Oh, míralo Qué desgraciado ¿Puedes salir de ahí, tío? No, 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 no Ahora que tiro la granada Estoy teniendo más mala suerte Pero ahora sí, chicos Ahora me saco la racha, eh Si no, no estaríais viendo esta ronda Ya os digo También está bien subir lo malo De vez en cuando Pero es que está yendo muy mal Estoy teniendo muy mala suerte Tú, que te den por culo ya Tío, de campear tanto Es que ni siquiera Ni siquiera dispara El tío se queda ahí Hasta que me matan, eh Y ahí están sus peluches Que desaparecen con él De nada le han servido Es que ¿Qué tipo de estrategia es esa el tío? Esperaba que vinieran aquí Que se quedaran embobados Con el peluche Para funtonearlo Que es la estrategia Más vaga y estúpida del mundo Al menos donde estaba O sea, hay otros lugares Que merecen la pena campear Si eres campero Pero ese no es uno Oh, menos mal Que he salvado mi culo ahí Porque ya estoy harto De morir en esta ronda He muerto demasiado Vamos a ver si Quedamos al spa No, no, está por allá atrás Aquí hay movimiento Hay mucho enemigo Vamos a tumbarnos Es que Yo os digo Sin camuflaje Cambia mucho la cosa aquí No estoy acostumado A jugar sin camuflaje Supongo que tendría Que ir más en equipo Eso es lo que me falla Es que no me falla De donde está mi equipo Cuando grabo Eh, mira, mira Ahí tenemos otro blanco Que viene corriendo hacia nosotros Para que carguen Oh, qué desgraciado Espera que me suba esto Venga, no pasa nada Uh, casi me devuelve el fuego ahí Espera Voy a cubrir la parte de atrás Que están todos muy agrupados aquí Cualquiera que venga Se saca una racha Oh Es acribillado por un montón de peña Me están disparando de atrás ¿Están atrás? Oh, qué desgraciados Me ha matado Oh, Dios Me mata ese ahí Que está Que tiene 20 enemigos al lado Y me mata a mí En fin Es lo que ha sido esta ronda Oye Me he cargado a 7 Y no me he dado cuenta Supongo que en esos momentos De respawn y eso O sea No ha estado tan mal 7 bajas 5 mortes Lo que he estado rayado O sea Pillado por todos lados Y he tenido la suerte Pero bueno Aquí han estado Estas dos partidas De Bounty Hunter Espero que os haya gustado Y ahora que os he subido Los tres modos Y los tres personajes O sea Las tres clases Decidme qué es lo que preferís Y pues seguiré subiendo También Tened en cuenta Que está el modo infiltración A infiltrarse a base Si eso que llevo tiempo Sin subirlo El modo historia Con misiones Yo que sé Hay muchas cosas Dejadlo en los comentarios Que es lo que más os mola De Metal Gear Y bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si no me olvides de dejar like Y vuestro comentario Que ayuda mucho al canal Escribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós